Buenas tardes, vamos a dar la bienvenida a Hugo Coitinho de la ONG Covio, los cuales hoy nos van a hablar sobre carreteras y biodiversidad, que es una de las líneas de trabajo que están manteniendo. Por favor silencien los micrófonos para que no haya eco ni interrupciones, pueden enviar preguntas al chat y después al final las contestamos o igual luego de la exposición abrimos un instante de intercambio de preguntas. Hugo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Martín. Buenas noches para todos. Mi nombre es como hijo Martín, soy Hugo Coitinho, trabajo, integro la ONG Covio Uruguay desde el 2010 y una de las líneas de investigación que se lleva a cabo en el 2015 es justamente ecología de carreteras y biodiversidad. Bien, ¿qué es ecología de carreteras? Es una disciplina amplia que se dedica justamente a estudiar sobre distintos componentes del ecosistema, como por ejemplo la fauna, la flora y la integridad misma de los hábitos naturales. Surge en la década de los 80 en el Ferio Norte, principalmente Estados Unidos y Canadá, que son los países que iniciaron esta disciplina y surge justamente por la gran cantidad de atropellos de fauna silvestre que se veían en las carreteras en ese entonces. Ahí desde el ámbito científico vieron una preocupación y ahí comenzaron a estudiar sobre este tema y lo bautizaron a esta disciplina ecología de carreteras. Dentro de los impactos que generan las carreteras tenemos, por un lado, como saben, las carreteras tienen muchos beneficios para, ya sea para el país como para cualquier persona. Nos permite conectarnos con distintos centros poblados, nos permite a nivel del país poder comercializar diferentes productos con otros países y llegar a distintas partes del país dichos productos. Pero, sin embargo, muchas veces no vemos que también generan diferentes impactos negativos sobre el que es el medio ambiente. Dentro de esos impactos hay una gran variedad de impactos. Dentro de esos impactos uno de los que se destaca es la fragmentación de hábitat. Si hablamos de qué es la fragmentación de hábitat es cuando, vamos a poner un ejemplo, cuando un monte natural es fragmentado ya sea por cualquier actividad antrópica. En este caso sería una carretera. Cuando eso sucede, se generan dos parches de monte nativo en donde las poblaciones que viven ahí, las poblaciones de fauna que viven ahí, se van a ver perjudicadas en lo que es su vida cotidiana, su reproducción, su alimentación, su actividad normal. Entonces, es hoy en día a nivel mundial, inclusive en Uruguay, una de las actividades y la que causa mayor pérdida de biodiversidad a nivel de todo el mundo. Y las carreteras, a pesar de que vemos que tiene una superficie pequeña, que es un ancho de 7 o 8 metros, genera una alta fragmentación de hábitat, dejando cada parche más pequeño para que, evitando que la, generando que la fauna no se pueda desarrollar normalmente. Es un ejemplo, ahí tenemos un ecosistema natural y cuando viene una carretera, ahí se fragmenta y como pueden ver, se generan dos grandes parches en donde, bueno, las especies ahí se van a separar, no van a poder, muy difícilmente, van a poder cruzar la carretera por los otros aspectos que vamos a ver ahora. Y ahí empiezan a tener problemas de subsistencia y desarrollo de las poblaciones de cada una de ellas. Otro de los efectos que se visualiza a nivel de las carreteras se le llama efecto borde. Este efecto borde, nosotros cuando generalmente viajamos por la carretera, vemos que al costado de la carretera hay un espacio verde antes de llegar al alambrado del predio privado. Entonces ahí se generan ciertos efectos y algunos pueden ser positivos y otros negativos para la biodiversidad. Dentro de los efectos negativos podemos ver que la carretera es un agente que difunde contaminantes, diferentes contaminantes, principalmente lo que son hidrocarburos y metales pesados. Eso termina en el borde, afectando el ecosistema que se genera en el borde. Y eso muchas veces llega a los puntos de agua por escurrimientos, a través de lluvios, etc. Entonces este es uno de los efectos, y se le dice efecto indirecto porque no lo visualizamos nosotros directamente, sino que es un efecto del mismo el pavimento de la carretera. Otro de los efectos borde es la luminosidad, la contaminación lumínica. En nuestras carreteras vemos, sobre todo por ejemplo en las rotondas, vemos que hay mucha iluminación. Eso también genera un efecto contra lo que son diversas especies, como por ejemplo, uno de los más afectados son los murciélagos, que son nocturnos y son muy susceptibles a la luz. Entonces eso genera una barrera que no permite que los murciélagos se acerquen y muchas veces pueden ser atropellados justamente porque es la luminosidad, lo genera un disturbio a nivel visual. Luego también hay anfibios y otros insectos que también se pueden ver perjudicados debido a que tienen actividad nocturna y muchas veces la luz le genera un cambio de comportamiento, por ejemplo, reproductivo o localización. Y muchas veces, según la cantidad de luces, según la altura de las columnas, este efecto puede llegar varios metros hacia el hábitat natural. No queda solo en lo que es el borde que nosotros generalmente vemos al costado. Otro es el efecto del ruido. Al haber mucho tránsito se genera muchísimo ruido y eso también genera un impacto sobre lo que es la biodiversidad. Sobre todo hay estudios que hablan sobre el impacto de la etapa reproductiva del anfibio o, por ejemplo, también los cantos de las aves en periodo de cortejo, donde el macho tiene que cantar más fuerte debido al ruido que genera la carretera con el tránsito. Lo mismo sucede con los anfibios. Y después otros grandes mamíferos, por ejemplo, los carnívoros, que son muy tímidos, digamos, luego a la actividad antrópica. El ruido lo que hace es alejarlos cada vez más de su hábitat principal. Ni siquiera se acercan a varios metros de la carretera, debidamente, justamente por el ruido. Esto puede variar según las distintas carreteras y según la densidad de tránsito que tiene esa carretera. Entonces ahí los comportamientos pueden generar diferencias en las distintas especies. Bueno, otro es el efecto de la frecuenciación antrópica. Bueno, un segundito. Llegó el público en vivo. Otro de los efectos de borde es justamente la frecuenciación antrópica. Todo camino puede llevar generalmente a un asentamiento urbano. Permite el acceso de distintas personas a distintas partes del territorio. Y esto algunas veces genera conflictos, por ejemplo, en la casa furtiva. Pero si abrimos un camino dentro de un monte, dentro de un humedal, o tenemos acceso a un monte muy grande a través de caminería, muchas veces la casa furtiva es un efecto que va asociado a la carretera y es un impacto bastante alto en lo que es la biodiversidad. Y bueno, después hay algunos ejemplos en Uruguay donde podemos visualizar en donde carreteras, corredores internacionales, que se le llaman como la ruta 8, ruta 9, ruta 3. A lo largo de la historia, inicialmente cuando se hizo la carretera no había centros poblados. Sin embargo, hoy en día se genera, por ejemplo, un cartón muy concreto en la ciudad de Minas, que está entre medio de la ruta 8, que es de muy alto tránsito. Eso genera otros problemas a nivel social y económico para el departamento y a su vez para la biografía. Otro de los procesos es, se le llama también, relacionado a los efectos bordes, es el efecto de margen, que principalmente está relacionado a las canalizaciones de los distintos organismos que se pueden dar. Las carreteras, hay algunos ejemplos bastante conocidos a nivel mundial, a nivel nacional tenemos uno bastante notorio, que permite que los bordes, según como esté la vegetación de esos bordes, es una vegetación natural, como si usted, por ejemplo, en el departamento de Rocha, donde hay un tramo de Rocha de la ruta, los bordes mantienen los ecosistemas naturales de palmares, pastizales, o si está el pasto muy corto, como sucede en gran parte de las carreteras del Uruguay. Ahí se generan procesos en donde muchas especies se ven beneficiadas, principalmente especies exóticas y muchas invasoras, para poder esparcirse, ampliar su distribución, y se mueven a través de dichos bordes, porque ven un lucho ecológico, un hábitat propicio para poder desarrollarse, y hacia ahí empiezan a ampliar su distribución. Y para también, en vertebrados, en mamíferos, sucede mucho, por ejemplo, que hay especies muy generalistas, como el, por ejemplo, el zorrillo, que tienen un nexo muy particular con la carretera, con el borde. Por eso también es muy común verlos atropellados. El borde genera un ámbito que es propicio para el zorrillo, ya sea por alimento o por hábitat, y eso aumenta la probabilidad de atropello. Por eso hoy en día es una de las especies que mayor impacto tiene a nivel del país. Este es un ejemplo, es el del capín anónimo, es un pasto, como ven, hay una gramínea invasora, y ahí ven claramente cómo esa invasora fue ampliando su distribución a nivel nacional, utilizando la ruta 5 como principal eje de dispersión. Se trajo desde Brasil, y empezó en el norte, y a partir de ahí, por la ruta 5 se fue expandiendo a otras partes del país. Es un ejemplo muy claro a nivel de Uruguay, de cómo utilizan las márgenes, los bordes, para poder ampliar su distribución. Que, bueno, las especies exóticas invasoras generan un montón de otros problemas ambientales que vienen de la mano. Otro de los grandes problemas que se generan en las márgenes, en los bordes, es la acumulación de sedimentos. Es muy común, en los días de mucha lluvia, que vamos por la ruta, y lo que vemos inicialmente es todos los bordes inundados. Eso lo que sucede es que al construir la carretera, pierde parte de lo que es el proceso, la función de infiltración de agua del suelo, debido a la compactación y a la pérdida de la vegetación. Entonces lo que hace es aumentar la inundabilidad de dicho borde. Eso, por un lado, hay especies que se ven beneficiadas porque se pueden observar anfibios que utilizan esos charcos para reproducirse. También hay en algunas partes del país en donde en los bordes de las carreteras pueden aparecer especies de especies anuales que se llaman, que son muy particulares, cuando se acercan, cuando se acerca el arroyo, el curso de agua que se genera al borde, los huevos quedan enterrados en el barrio y cuando llueven, eclosión. Ese es un comportamiento que tiene esta especie de pez y se puede ver beneficiada también por esto. Sin embargo, como explicamos antes, los bordes de las carreteras muchas veces generan metales pesados, hidrocarburos y otros aceites que desprenden los vehículos. Y eso, a través de la lluvia, escurre hacia los costados, hacia los bordes, quedando ya sea en el suelo o ocurriendo a los cursos de agua que están cercanos a ellos. Esto también genera problemas de contaminación en donde muchas especies los absorben generando problemas en la salud del animal. Otro de los grandes problemas que generan es la erosión. Acá en Uruguay hay dos casos muy cercanos a la fecha que fueron a causa justamente de un impacto directo de la carretera que fue, si se acuerdan, en la ruta 1, en una inundación muy grande, fue destruida justamente por el agua, se acumuló muchísima agua y corrió mucha agua por los bordes, aparte de que se recorrieron los fríos. Y eso llevó a que se erosionara el suelo y cayera la carretera. Y lo mismo sucedió con la ruta 10 en el departamento de Rocha, en donde la paja de costa se erosionó debido a la cantidad de agua y la ruta 10 colapsó en un tramo. Esto muchas veces se tiene que hacer manejo de los bordes adecuados justamente para evitar este tipo de costa. Ahora lo vamos a ver más más adelante. Y bueno, y otro de los grandes problemas, aparte de la contaminación de hidrocarburos sedimentales pesados, es la basura que generamos, los residuos sólidos. Vemos que es muy normal ver en las carreteras bolsas, plásticos, etcétera, que a su vez generan impactos extra a lo que es la carretera, como los microplásticos, etcétera. Bien. Otro de los efectos que genera son el efecto barrera. ¿Cuál es este efecto barrera? Como muestra la diapositiva, las poblaciones de una misma especie se necesitan encontrar por distintas funciones, ya sea reproducción, alimentación o también por territorio. Cuando hay una carretera, hay especies, particularmente los grandes mamíferos, que le tienen un rechazo de por sí a la carretera. Entonces pierden la posibilidad de cruzar a lo que era su hábitat natural. Y de esa manera, por ejemplo, pierden lo que se le llama el flujo genético. No se pueden cruzar, no se pueden reproducir con individuos, con mayor cantidad de individuos de la especie. Entonces quedan como pequeños parchecitos que le llaman, que crean lo que se llama metapoblación. Y eso a lo largo, en el percurso de los tiempos, lo que pasa es que esas poblaciones se van a reproducir entre ellos y después genéticamente no van a ser lo más viable a nivel natural. Entonces, este es uno de los efectos que genera. Y hay veces que este efecto puede llegar hasta un kilómetro de distancia desde la carretera, para algunas especies. Es decir, ahí en ese caso vemos que en los grandes parmigros pasan, que no solo pierden el hábitat de la carretera, sino que también un kilómetro adentro de la carretera el hábitat también no es propicio para la especie. Entonces ni siquiera se acerca. Entonces ahí perdemos una mayor superficie de hábitat natural. Esta es una imagen donde se muestran los cambios en el eje, en el régimen hidrológico, como contábamos antes, con el efecto borde, que van de la mano, el efecto borde y el efecto barrera. Ahí ven un caso muy puntual de una inundación en la localidad. No fue esa inundación solo causada por la carretera, sino por un desborde seguramente de un curso. Pero la carretera lo que generó es un aporte más grande de agua, aumentando la probabilidad de tendabilidad. Y bueno, y otro de los efectos de barrera súper importante todavía a nivel mundial, que se ha trabajado mucho en los últimos años, es lo que es la conectividad paisajística. La conectividad paisajística hoy en día es fundamental porque, como todos sabemos, los distintos usos de suelo a nivel nacional son muy variados, a nivel mundial lo mismo. Entonces, sabemos que es necesario producir, es necesario tener distintas actividades antrópicas para el desarrollo del país y para su tipo. Eso muchas veces genera, como habíamos hablado antes, fragmentación. Sin embargo, por eso hoy en día a nivel europeo, por ejemplo, se está trabajando mucho con lo que es conectividad paisajística. Lograr mantener una conectividad de los ecosistemas naturales. Integrar el ecosistema natural a la producción, por fin, al cultivo. Entonces, de esa manera, manteniendo, tomamos el ejemplo como inicialmente el monte, dijimos, si yo mantengo un cordón continuo de monte, la fauna se va a poder desplazar, los servicios ecosistémicos se van a poder mantener y eso va a aportar beneficios no solo a la biodiversidad, sino también al ser humano. Si nosotros ese monte lo cortamos con carreteras u otras actividades antrópicas, esas funciones y esa biodiversidad se va a afectar. Por ende, no vamos a haber afectado nosotros en la producción o a través de otros impactos al ser humano. Entonces, se está buscando hoy en día a nivel mundial estrategias que permitan mantener esa conectividad. Si hay una carretera, hay medidas que vamos a ver más adelante que van a permitir que esa conectividad se mantenga a lo largo de ese hábitat natural. El efecto más visible, que es el que vemos todos, es el atropello de fauna. El atropello de fauna es de las causas, aparte de la fragmentación, que mayor mortandad de biodiversidad generan en el mundial. Y a esto le sumamos las distintas otras actividades, como el uso agroquímico, la pérdida de hábitat aumenta. Entonces, la pérdida de biodiversidad por carretera es muy elevada. Hoy en día están dentro de las causas declaradas a nivel mundial, dentro de las causas con mayor impacto sobre la biodiversidad. Y acá en Uruguay es muy común, y por la carretera, y ver zorros, zorrillos y otras especies atropelladas. Estos son algunos de los ejemplos que podemos ver en Uruguay. Son especies que aparecen atropelladas en Uruguay. Tenemos lo que es el margai, que es un felino amenazado a nivel mundial y prioritario para la conservación a nivel nacional. Felino muy pequeño. El gato de fauna, otra especie amenazada a nivel mundial y a nivel nacional. Y esta en particular, ahora tomó mayor relevancia a nivel nacional porque es considerada una especie prácticamente délica. Se separaron del resto de las poblaciones del gato de fauna de Ciudad América, y hoy en día es casi una especie délica. Entonces, mitigar el impacto sobre esta especie, hoy en día, tiene una mayor importancia a nivel de la conservación. Este es el tamanduá, que es uno de los formigueros muy pequeños, que habita acá en Uruguay, que también está siendo afectado por carreteras. La nutria, que todos conocemos, el tatu de rabomoye, es el armadillo con las mulitas más grandes que tenemos en Uruguay. Y después tenemos diferentes reptiles y otras especies de aves que también son afectadas por las carreteras. El grupo que mayor impacto sufre de las carreteras son los mamíferos. Pero luego las aves y los reptiles también generan atropellos de estas carreteras. Principalmente ahora cuando empieza la primavera, que empieza el calor, los reptiles aumentan significativamente la mortandad por atropello. Debido a que justamente son animales de sangre fría y necesitan calor, por lo tanto se acercan al asfalto de la carretera, que está caliente, para poder autorregularse en particular con las funciones biológicas. Y ahí aumenta la probabilidad justamente de atropello. Bien, y ahora pasamos a este otro impacto que es hoy en día uno de los más importantes a nivel del mundo. Los servicios ecosistémicos están en boca de todos los científicos y entes gubernamentales a nivel mundial. Uruguay no escapa de esa realidad. Cuando hablamos de los servicios ecosistémicos, son aquellos servicios o aquellos beneficios que los ecosistemas le brindan al ser humano. Es un concepto muy antropizado. En realidad, las funciones, se le dice funciones ecosistémicas, son las funciones que cumplen naturalmente y que mantienen un equilibrio en el sistema tierra, lo que nos permite, por ejemplo, generar diferentes actividades como la productiva, la agrícola, la ganadera. Pero a su vez también genera un montón de beneficios ecosistémicos a nivel del equilibrio ecosistémico. Y la biodiversidad es una pata clave, se le llama un componente estructural de esos ecosistemas. Es decir, la biodiversidad más los componentes abióticos como el punto de agua, suelo, etc. En conjunto es lo que generan hoy en día los servicios y funciones de los ecosistemas. Y las carreteras, por más pequeñas que sean, en cuanto a su ancho, generan varios impactos sobre los ecosistemas. Como por ejemplo, regulación de inundaciones, como pudimos hablar antes. Aumenta la correntía de agua, justamente porque estamos cubriendo lo que era un suelo natural con vegetación con un suelo artificial pavimentado. Entonces ahí, cuando llueve, el agua cae y corre rápidamente hacia los bordes, aumentando la probabilidad de eso. Eso lleva de la mano problemas con lo que es la erosión de los bordes y colapso, por ejemplo, de las carreteras. También son importantes, generan efectos negativos en lo que es los eventos extremos. El ejemplo, como les decía, el ejemplo más claro que se vio en Uruguay por un evento extremo fue Ruta 1 y Ruta 10. Debido a que la vegetación natural no estaba sustituida por la carretera y la vegetación de los bordes fue totalmente manejada de manera no adecuada. Eso permite que distintos eventos extremos golpean mucho más duro sobre los ecosistemas y las especies que existen alrededor. Tenemos el control de la erosión, como explicábamos. Regulación de la calidad de aire. La vegetación principalmente son claves para la calidad de aire. Las carreteras, al cambiar el uso de suelo, pasar de un uso de suelo artificial pavimentado y eliminar toda la vegetación natural. Eso genera problemas en lo que es la calidad de aire, por ejemplo, de los caños de escape de los vehículos a lo largo del trayecto, que generan mucho CO2. Regulación de la calidad de agua, como habíamos hablado. Los metales pesados y residuos terminan en los bordes y eso muchas veces termina en los cursos de agua generando impacto sobre lo que es la calidad del agua. Esto sumado a otras actividades antrópicas que también afectan. Y después, bueno, con el tema del secuestro y almacenamiento de carbono, que hoy en día a nivel mundial es una de las claves que se está trabajando debido justamente al cambio climático. El CO2 es uno de los gases más importantes del cambio climático. Y las carreteras son fuentes, los vehículos son fuentes bastante importantes de CO2. Y al eliminar la vegetación, que son las que absorben CO2 y largan oxígeno, la concentración de CO2 a los bordes y los ecosistemas aledaños a la carretera pueda aumentar, afectando justamente el servicio de la vegetación de capturar ese CO2. Bien, ahora vamos a pasar, esto más fue a nivel general, situaciones que pasan a nivel mundial, inclusive en Uruguay. Particularmente en Uruguay, tenemos, somos entre los países mundiales, estamos entre los 10 países con mayor densidad diaria a nivel mundial. van a ver, si ustedes ven un mapa de carreteras, caminerías, van a ver que estamos tapados de caminería por todos lados. Ahora vamos a ver en la imagen. Y dentro de Sudamérica, somos el país con mayor densidad, no densidad, más densidad longitudinal, que le dicen, de carretera. Acá ven, pueden ver en la tabla la cantidad de kilómetros según las distintas categorizaciones de las carreteras que se hacen a nivel nacional, como por ejemplo, las rutas terciarias, como ven el mapa, las secundarias, las primarias, los corredores internacionales y la caminería departamento. Si ustedes ven esta imagen rápidamente, ven lo alto fragmentado que está el país. Son parches muy pequeños, en donde entre medio de esos parches se dan otras actividades y hay hábitas naturales. Entonces rápidamente se ve que Uruguay, para la superficie que tiene, tiene muchas carreteras construidas. Y todavía esto se va a ver más afectado porque se prevé en generar nuevas carreteras más afectadas. Entonces eso va a aumentar los problemas ambientales y no se trabaja a tiempo para mitigar. La línea de esta investigación que les contábamos inicialmente, que es en base a esta charla de ecología de carreteras, surge en el 2005. Antes, el último, el único trabajo que se había hecho fue de vía silvestre en el 97, en donde recorrieron fruta 9 durante un año y recolectaron toda la información de atropello. Del 97 al 2015 prácticamente no hubieron trabajos en la temática. ¿Cómo surge esta línea de investigación? Que es algo que nosotros resaltamos porque creemos que es fundamental. Surge a través de la demanda de la sociedad. Personas de la sociedad se acercaron al COVID consultando si había gente que trabajaba en la cantidad de atropellos que veían de animales en la ruta, porque les preocupaba. Entonces no se trabajaba nada y a partir de ahí el COVID decidió tomar esta línea de investigación, ya que veía que era de importancia a nivel de la sociedad, y ahí fue que inició la línea de investigación de ecología de infraestructuras viarias y biodiversidad. A partir de ahí, en el 2016 tuvimos nuestro primer proyecto financiero a nivel internacional, que nos permitió fortalecer la línea de investigación, trabajando principalmente en lo que es el este del país. A pesar de generar información de base para poder entender qué era lo que estaba pasando en Uruguay con el tema de las carretas. Ahí en el 2016 también rápidamente participamos a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica, de un congreso en Brasil, en donde se inició un proceso de creación de un grupo latinoamericano en esta temática. Participando Colombia, Argentina, Rusia, Brasil, México. Y de esa manera, con distintos profesionales, empezamos a trabajar en conjunto, no solo pensando cada uno para su país, sino también pensando y viendo cómo poder aportar a nivel de nuestro continente. Ahí en el 2019, uno de los objetivos que nosotros nos planteamos cuando creamos la línea de investigación fue la integración de la sociedad a esta temática. Desde COBIO, desde sus inicios, creemos y seguimos creyendo, fundamental que la sociedad se integre a todos los temas de conservación. ¿Por qué? Porque creemos que la conservación, en manos solamente de los científicos o entes gubernamentales, va, si se logran cosas, va a ser a muy largo plazo. Y muchas veces, cuando toda la sociedad se junta y entiende una problemática ambiental, se pueden conseguir, por un lado, soluciones en conjunto con la gente, y por otro, una presión mucho mayor para empezar a generar medidas de mitigación en distintos impactos. No solo de los carreteros, sino de los sistemas en general. Entonces, la participación de la sociedad siempre la tomamos como tal. Y no es la participación solo de leyendo los informes que uno hace, sino integrarse directamente a los trabajos, salir al campo, y que cada uno visualice la problemática con su propio estudio. De esa manera, muchas veces, es más fácil entender los problemas que pasan a nivel ambiental que andar leyendo trabajos aislados. Entonces, ahí, en 2019, creamos la aplicación ECO RUTAS, que se utiliza a través de lo que es una aplicación que se llama E-Picolet, que es gratis. Y ahí cargan el proyecto ECO RUTAS, y cualquier persona, en seis, siete pasos sencillos, puede levantar información de cualquier carretera del país. Esa información nos lleva a nosotros a una base de datos central, y con eso empezamos a generar distintos análisis para generar medidas de mitigación. que es fundamental la participación de la gente. Sobre todo, como contaba antes, la cantidad de carreteras que tenemos a nivel de país, que desde el COVID solo no podemos recorrerla en su conjunto. Luego, en el 2020, se define definitivamente el grupo de trabajo de Latinoamérica, en donde ingresamos a la UCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como grupo formado interdisciplinario y a nivel latinoamericano. A partir de ahí, empezamos a fortalecer distintos trabajos de un conjunto, mirando hacia el futuro, posibles proyectos a nivel de toda Latinoamérica, y no solo a nivel país. Luego, también en 2019 y 2020, se empezaron a formar profesionales en distintas temáticas relacionadas a la ecología de carretera. Esto también es una herramienta fundamental porque nos va a permitir, cuanto más profesionales en el tema tengamos, tenemos a futuro seguro la continuidad de la línea de investigación. Y de esa manera también nos permite avanzar en distintos temas, como vimos anteriormente, todo lo que abarca ecología de carretera. Y bueno, luego en el 2021, que es lo que después les vamos a contar, estamos con un proyecto Rufo, igual que el que nos financió en 2016, que nos permite darle una continuidad a nuevos proyectos, apuntando a nuevas medidas de mitigación a nivel nacional. Hasta la fecha, tenemos más de 3.000 atropellos registrados a nivel nacional, de los cuales los mamíferos, como pueden ver en la tabla, es el mayor grupo afectado, seguido por aves y reptiles. Amfibios tenemos un solo respecto. Sabemos que son altamente afectados, principalmente en épocas de lluvia, pues ya hemos hablado con distintos profesionales en el grupo, y nos han dicho que han visto en épocas de lluvia, especies que tienen reproducción explosiva, que rápidamente salen a reproducirse, y eso genera un impacto alto en lo que son las carreteras. Pero bueno, muchas veces es difícil también poder registrar un anfibio, ya que es muy pequeño. Hay que prestar mucha atención. Acá ven mapas de los distintos registros que hemos obtenido hasta la fecha, y acá ven en aves, mamíferos, reptiles. ¿No? El anfibio es el que apareció en esta Andalucía. Entonces, esta es la fecha. Luego, algo muy importante que también resaltamos, y eso también muestra la importancia de la sociedad y de la ciencia ciudadana en estos temas, es la cantidad de información que hemos registrado a nivel de la base de datos. Más del 50% son provenientes de la sociedad. Eso muestra cómo la sociedad se está involucrando en esta temática cada vez más, y nos está aportando información para poder avanzar en la investigación y poder generar medidas de mitigación en conjunto. Acá ven la aplicación que se llama Ticolet, y este es el logo de Corrutas, donde se carga para empezar a cargar, a registrar el atropello. Con esa información que hemos brindado, que nos brindó la ciencia ciudadana, principalmente, hemos ya, en 2019, podido instalar, junto con el Ministerio de Transporte, la primera señalización de cruces de fauna. Si estuvieron visitando Rocha en el último tiempo, ven que van a ver unos carteles que dicen cruces de fauna, inicio de cruces de fauna, próximos 6 kilómetros, en tres tramos, dos tramos de la ruta 15, entre Rocha y La Paloma, y un tramo antes de llegar a la ciudad de Rocha. Esta información fue, esta señalización fue lograda, gracias a un trabajo en conjunto que estamos haciendo con el Ministerio de Transporte. En 2019 mismo, tuvimos las primeras reuniones con la Dirección de Vialidad del Ministerio de Transporte, y se vieron muy abiertos a tratar la temática y empezar a trabajar en conjunto. Esto nos permitió, con la Ciencia Ciudadana y los datos de COVID Uruguay, poder implementar las primeras medidas de mitigación. Le dimos la información al Ministerio de Transporte, y ellos rápidamente actuaron en colocar esta señalización. Estos tramos coinciden con el área protegida que ven acá, que es la Laguna de Rocha. Bien, dentro de lo que son las medidas de mitigación, hay una variedad muy grande de medidas que se han podido implementar a nivel mundial, de las cuales muchas son evaluadas a ver qué grado de efectividad tienen. Algunas de estas medidas de mitigación, como podemos ver en la foto, son los que son pasos de fauna aéreos o subterráneos. Como pueden ver en la parte de acá superior, un paso de fauna aéreo, que lo que se genera es, no se genera únicamente un puente de cemento, sino que se le genera toda una estructura para que la vegetación natural pase por encima del puente y mantenga lo que es la conectividad. Como se ve acá, este es el paso de fauna que se hizo en Misiones. Empieza inicialmente como un puente normal, vegetación, y el monte naturalmente, la selva en este caso, naturalmente invade por encima del puente manteniendo esa conectividad. Y ahí aumenta la movilidad de las especies, desminuyendo lo que son los atropellos. Acá tenemos el paso de fauna por debajo de la carretera. Acá son para especies más pequeñitas, como anfibios o roedores. Este es un caso muy particular, que es para una especie de anfibio muy amenazada, que se veía, entonces hicieron un paso de fauna únicamente para ellos. Tenemos, no solo, eso es lo que vamos a hablar ahora en Uruguay, no solo están estos pasos que son construidos específicamente para que la fauna cruce, son económicamente, principalmente el aéreo, hoy en día económicamente poco viable a nivel nacional. Pero bueno, tenemos la ventaja de poder tener espacios de fauna por debajo utilizando ya sea drenajes o utilizando puentes carreteros. Uruguay tiene una red hidrográfica muy grande, por lo tanto tenemos un montón de puentes y drenajes a lo largo de todo el territorio. Hoy en día estamos trabajando para evaluar cómo pueden ser adaptados esos puentes carreteros, principalmente a pasos de fauna. Estamos evaluando cómo la fauna los utiliza y qué características debería tener para futuro fortalecer al momento de la construcción. Construirlo con una mirada de paso de fauna también, para evitar el atropello y aumentar la conectividad paisaje. Hay otros pasos de fauna que se hacen muy particulares, para animales arbolícolas, como acá abajo. Uno se hace para monos o marsupiales. Y bueno, de esta experiencia a nivel mundial se ha trabajado muchísimo y se han hecho muchos trabajos evaluando cuáles serán las medidas las más efectivas. Como por ejemplo, como anécdota, este puente de acá comenzó siendo un puente con una rejilla. Sin embargo, muchos rapaces aprendieron a identificar cuándo cruzaba el animal su presa. Entonces, esperaba cercano y cuando cruzaba las agarraba. Por eso, hoy en día, el puente está totalmente cercado de arriba a abajo para justamente evitar un aumento de la predación y que la conectividad se mantenga. Esto es lo que vemos acá en Uruguay. Lo que podemos instalar por primera vez, que son las señalizaciones. Esta es la señalización que nosotros podemos ver en el departamento de Rocha. En los distintos países se utilizan señalizaciones diversas. Nosotros optamos por señalización con una foto de un animal que nos permita también marcarle a la persona que está cruzando por una zona de pausa. Estos carteles, muchos son inteligentes, que le llaman. Sobre todo en España, se está trabajando mucho con carteles inteligentes que permiten cambiar de color según el horario de mayor actividad de la pausa. Eso es algo que acá en Uruguay, con la Facultad de Ingeniería, ya se empezó a hablar. En donde, bueno, permitir, ya sabemos que las especies, el grupo más afectado son los mamíferos, de las cuales la mayor parte de los mamíferos son nocturnos. Por lo tanto, tener los rangos de actividad nos va a permitir generar carteles inteligentes que digan, bueno, de tal hora a tal hora, la velocidad tiene que ser, por ejemplo, 60. De tal hora a tal hora, puedes ir a más, y de tal hora a un productor a más. Para que el conductor también esté, no esté siempre manejando a la velocidad que se dice la cartelería, sino que conozca las mayores picos de actividad de las especies. Eso, junto con España y la Facultad de Ingeniería, se empezó de a poco a trabajar en este tema. Acá vemos algunos de los trabajos que hacemos. Hoy en día, nosotros, después de la colocación de la señalización, continuamos monitoreándolos, a ver qué impactos que teníamos. Esto es el RUFOR, el proyecto que hoy en día tenemos financiado. Sabemos, y se sabe a nivel mundial, que la señalización es la menos efectiva. Debido, justamente, no por culpa de la fauna, sino por culpa de los conductores, que nos cuesta un poco mucho respetar las velocidades que indican los carteles. Entonces, eso ha generado a nivel mundial muchos trabajos que han mostrado que es la medida menos efectiva. Sin embargo, optamos por instalada primero en Uruguay. Por un lado, es la más económica. Es algo que, por ejemplo, el Ministerio rápidamente lo tomó como tal. Y también para dar una señal a la sociedad, que después de cuatro años de trabajo, querían ver algo, sus resultados implementados en el capítulo. Entonces, esto fue algo rápido que aceptó el Ministerio y pudimos mostrar, instalar las primeras señalizaciones como muestra del avance en la línea de investigación. Luego, acá vemos que este año, el año pasado, mejor dicho, en mitad del año pasado, comenzamos a monitorear distintos puentes, ¿no? Con distintas características, distinta vegetación, distinto manejo de bordo. Y ahí empezamos a evaluar qué tanto lo usa la fauna, qué especies lo usan para cruzar la carretera por debajo. Hay especies que la usan y hay otras especies que estamos viendo que no las utilizan. Eso es algo que estamos empezando a evaluar ahora, después de casi un año de datos de algunos de los puentes, empezamos a evaluar y a encontrar algunas cosas muy interesantes a futuro. Todos los puestos de agua, estas son las cosas que también estamos evaluando, todos los puentes están construidos en el curso de agua, pero muchos no tienen lo que le llamamos el borde seco. Está el curso de agua y muchas veces los puentes generan un borde seco con vegetación. Eso es bueno para el paso de fauna, hay otras que no. El puente termina sobre el curso de agua y eso no permite la movilidad de la fauna, no permite lo que hablamos con la actividad ecológica. Entonces, en esos casos, este año con el Ministerio de Transporte, tras unos arreglos de unas carreteras que van a implementar en el este, nos pidieron asesoramiento para ver qué es lo que se podía hacer. Entonces, ahí hicimos un estudio a nivel de los puentes de esa zona y vimos que, con estudios de años atrás, veíamos si era inundable o no era inundable. En los casos en donde se mantenía inundable bastante parte del año, se les indicó de que ahí se venían de hacer lo que se llaman plataformas de cruce. Una plataforma de cemento que va por encima del curso de agua máximo cuando crece y ahí, con una rampa de acceso a los postados afuera del puente, permite que la fauna circule sin ningún problema. Y después, eso va acompañado mucho con lo que son los vallados perimetrales. Poner un vallado a los costados de las carreteras, permite que el animal, cuando vaya a cruzar por la carretera, no pueda hacerlo y ese vallado sea dirigible hacia un cruce de fauna. Cosa que le permite al animal poder entender que tiene que cruzar por ahí. Algo muy importante que siempre dejamos en claro, principalmente los centros gubernamentales, que son los que son los tomadores de decisiones, es que estas medidas de mitigación, sobre todo lo que son los pasos de fauna, llevan mucho tiempo en que el animal se acostumbra a pasar por ahí. Los animales aprendan a que eso es un cruce de fauna específico para ellos. Hay trabajos que indican que puede ser entre 8 y 10 años lo que puede demorar un animal en utilizar ese paso. Entonces eso siempre se deja claro porque no es algo que vamos a tener resultados ya. Nunca se hace un paso de fauna, sino que es un periodo de adaptación que tiene el animal para acostumbrarse a que por ahí puede cruzarse ningún problema. Por eso también muchas veces el vallado se utiliza para poder agilizar y cambiar el comportamiento rápido de cada vez. Pero son procesos largos y que tiene que ser con un monitoreo continuo a lo largo del tiempo. Bien. Creo que no me olvido de nada. Estoy en el mismo teléfono. Ahora, para terminar, le voy a dejar a Eli, que es la encargada de comunicación de lo que es la línea de investigación y es investigadora de EDI. Permiso. Permiso. Igual te puedo echar un poco. Me da de muero. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo voy a poder sacar la presentación? Sí. Bueno, después de ver cómo acabo de escribir esta presentación y hablar un poco de evolución de carreteras y lo que estamos haciendo, preparamos un vídeo como para mostrar lo que estamos haciendo. Esperamos. Que los animales que estén apareciendo están en el territorio. Que la agencia ciudadana en caso de los temas hay en la cama. Opa, no hay volumen. ¿Estás haciendo algo? Sí. Sí. Gracias. 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 Acá preguntaba Natalia, que dice que hay una parte de la carretera en Rocha, claro, hacía referencia a los lugares donde ya están los carteles puestos, dice que claramente nadie respeta en el sentido de disminuir la velocidad, preguntaba cuál era el principio fundamento de ese cartel, creo que fue un poco contestada, o sea, la preguntó antes de que hablaras de la cartelería. Gracias. 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 que aprenden muchas veces cuando le tocan al bolsillo. Acá se está hablando con el Ministerio de Transporte para posibles colocaciones de sensores de velocidad a futuro. Pero bueno eso ya implica otros costos que estamos trabajando con el Ministerio de Transporte para ver qué factibilidad se puede hacer para para colocarlos. De todas maneras también eh 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 nos nos dirigimos a a aumentar lo que a fortalecer lo que es la educación ambiental ¿no? La sensibilización de la gente. Entonces hay que también poder respetar eh las cartelerías principalmente lo que es la mayor la mayor hora de actividad de de las especies. También por un por un hecho no solo de que también lo tenemos que ver por un impacto no solo en lo que es la biodiversidad sino en la seguridad vial ¿no? No es lo mismo este chocarte con un insecto que chocarte con un guasubirá, chocarte con un gomifero grande ya que va a generar daño a lo que es el vehículo. Hoy en día las aseguradoras no tienen registros, no llevan registros de los de los accidentes de tránsito relacionados a choques con con fauna. Es otra cosa que estamos trabajando con los seguros para empezar a registrar y empezar a sacar datos, valores económicos de de cuánto este genera, cuánta pérdida económica genera a nivel vial. Pero bueno, también es un tema de seguridad vial de de ir con con precaución en zonas donde se sabe que hay cruces de fauna. Pero hay casos, hay ejemplos en Uruguay como en Santa Lucía donde a través de atropellos de axis han fallecido en costó. Entonces ahí vemos que más clave es que no solo tenemos que pensar en no impactar la biodiversidad sino preocuparnos también por nuestra vida propia ¿no? No sé si hay más preguntas o qué. No, no. Si tienen más preguntas, estamos en el instante si no es que preguntemos por acá. Acercate así el micrófono. Acercate así el micrófono. Bueno, Gracias. Muchas gracias. ¿Tiempo que va? Sí, sí. Si podríamos... Serían las que presenten. Sí, siempre hay que tener muy en cuenta uno de las especies, el grupo al que se apunta. Porque si una cosa es diferente si encontramos un alto... No solo nos quedamos con sitios de alto atropello de mamíferos, que sabemos que es el grupo más afectado, sino también puede haber sitios de alto atropello, de alto conflicto entre terrestres y aves, entre terrestres anfibios o reptiles. Entonces, se va a variar el grupo en el que uno se dedica. Algo también importante a tener en cuenta, no podemos hacer unas medidas de mitigación. Por ejemplo, nos han dicho... Cualquier medida de mitigación, pero los zorros mueren cada 100 metros, 200 metros. Bien, es verdad. Zorros y zorrillos hoy en día son unas especies más atropelladas a nivel nacional. Eso genera un problema. Pero también tenemos que entender el entorno y encontrar los mejores lugares para poder generar las medidas de mitigación. No podemos generar pasos de fauna o poner cartelería cada 100 metros porque es inviable. Desde el punto de vista social y económico. Entonces, si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en el norte sabemos que hay unas especies amenazadas como el tamanduá que está siendo afectado en el norte y en el este. Entonces, tenemos que empezar a analizar qué medidas de mitigación es la más adecuada para el tamanduá o un grupo de especies de prioridad para la conservación. En estos puntuales, por ejemplo, que se instalaron en la señalización que se instaló en Rocha, nos basamos principalmente en que muchos carnívoros de la tomandes y margay habían sido afectados al igual que el guasubiego. Son especies de interés, son especies carismáticas y son especies que se conocen poco a nivel nacional. Entonces, creemos y cumplen un rol muy importante a nivel ecosistémico. Entonces, decidimos poder apuntar a esos sitios. A pesar de tener mayor mortandad, estaban esas especies registradas en la carretera. Lo que creemos que, que es lo que hemos dado en los últimos informes con el Ministerio, lo que creemos que las medidas más adaptables, económicamente principalmente, por lo que va a apuntar a lo que se puede hacer y lo que no, son los pasos de fauna por debajo. Pasos de fauna aéreos a nivel mundial andan en el entorno de los 10 millones de dólares a hacer un paso de fauna por arriba. Algo que es ojalá que a futuro podamos lograr hacer un paso de fauna. En Sudamérica solo hay dos lugares, tres ahora, con pasos de fauna, Misiones y los en Brasil y no existen más de vida juntamente debido al alto costo que tienen. Y para lograr un costo de ese estilo, se trabajó mucho con los centros gubernamentales para que entendieran la realidad de la problemática. Porque para invertir esa plata, el tomador de decisión, en este caso, por el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Transporte, tienen que entender la importancia de hacer ese paso de fauna. Que no es solo evitar el atropello, sino que eso permite con la actividad ecológica y mantener un montón de otras funciones ecosistémicas a largo plazo. Entonces, en Uruguay, a corto plazo, mediano plazo, creo que los pasos de fauna por debajo y las adaptaciones de los puentes carreteros y drenajes son cosas que podemos llegar a, que bueno, que esperemos ahora en estas nuevas construcciones que propusimos se puedan implementar. Pero creo que es lo más viable económicamente, dicho por el Ministerio mismo, por la gente del Ministerio de Transporte, que económicamente esto puede ser más, sobre todo la adaptación de los puentes, no los pasos. ¿Cuántos tránsitos pasan? ¿Cuántos tránsitos pasan? ¿Cuántos tránsitos pasan? La carretera de tierra no tienen tanto atropello debido a que los autos naturalmente pasan más suave, la disminución del atropello es menor, entonces ahí no se ve tanto impacto, sí genera impacto a nivel de otros efectos. Y las carreteras de alto tránsito, eso, tenemos un montón de puentes, creo que las pasarelas o rampas de acceso y vallado hemos llevado a el Ministerio que podía ser viable en Uruguay. La señalización, pero la señalización en tramos más cortos, porque uno de los problemas que aprendimos de la experiencia, los tramos que hoy en día están en rocha son muy largos, son de 6, 7 kilómetros. Entonces, muchas veces es difícil, dicho por los propios conductores, que cuando están dentro del tramo no hay otra señalización que te siga indicando, entonces se olvidan y aceleran. O es un tramo muy largo, entonces no le hacen caso a la señalización. Entonces, generando tramos más pequeños y más específicos, podría llegar a la señalización con sensor de velocidad, podrían llegar a ser efectivos también. Eso nos implica, hoy en día estamos avanzando mucho en lo que es inteligencia artificial, análisis, estadísticos con distintos algoritmos matemáticos que nos permiten ver en qué partes de la carretera se dan condiciones ambientales para que el atropello se dé. Entonces, en eso también estamos avanzando, pero para eso estamos trabajando en características ambientales propias de la carretera. No es lo mismo tomar, por ejemplo, la altitud a nivel nacional, sino tener la altitud del borde que también genera un impacto. Si la carretera tiene una pendiente abrupta hacia el borde, puede generar un menor impacto en el atropello o un mayor impacto para que se tuviese una pendiente más elevada o no tuviese pendiente. Al igual que la cobertura vegetal. La cobertura vegetal hay que tener también mucho cuidado porque sí es en otros países que se está trabajando en el uso de los bordes principalmente para polinizadores, para conservar polinizadores que son de los grupos más amenazados. Pero bueno, el ancho del borde es importante conocer ya que si yo tengo toda la vegetación hasta la banquina de vegetación natural, el animal que circule por ahí, principalmente el mamífero, por ejemplo, se va a sentir muy cómodo porque no va a ser visto por la gente debido a la cantidad de vegetación natural que hay en la zona y va a estar muy cerca de la carretera aumentando la probabilidad de cruce y aumentando la probabilidad de atropello. Hay que encontrar el ancho más propicio para eso. Son todas cosas que también se tienen que estudiar, no eso pasa en unos países, no significa que acá el comportamiento sea del mismo. Entonces, pero dentro de lo que son medidas, lo viable para nosotros hoy en día son las adaptaciones de los puentes y drenajes y la carta de señalización y los puentes con ciertas estructuras. Tienen que tener pilares, no pueden tener paredones, no pueden tener unos barrancos porque eso también genera cambios en el curso de agua, tienen que tener un mínimo de ancho de borde, cosa que si se inunda, no se inunda, siempre esté un paso de fauna habilitado si no se hace la pasarela, por ejemplo. Hay que tener, porque también los puentes generan, hay puentes que generan problemas a nivel de peces. Hay muchos puentes que generan cemento en el piso, en el suelo, entonces generan como cascadas y escalones, eso no permite el pasaje de peces. O columnas muy sobre el borde generando erosión y ahí cambia el curso de agua a largo plazo. Hay que tener varias para mamíferos, por ejemplo, los pasos, las adaptaciones de puentes y drenajes creemos que es una solución económica, rápida y bastante efectiva, sobre todo en los sitios de conectividad. Y también es eso, hay que tener claro que las medidas de mitigación no están hechas para cero atropellos. Los atropellos van a estar, sobre todo en un lugar que van a llevar. es disminuir la probabilidad de atropellos y sobre todo en aquellas especies con poblaciones pequeñas, amenazadas u otro tipo de problema a nivel internacional. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta al momento de evaluarlo. la auto, por ejemplo. Sí, bueno, ahí estamos por empezar a colocar cámaras porque ahí ese es como se forma un nudo de carretera. ahí apareció mucho vasudirá, por eso es uno de los puntos que nosotros tenemos para monitorear ahora. Ahí se van a conocer, en esas zonas ustedes ven hay pasos, fuentes de viejas vías de tren o las carreteras mismo y queremos empezar a colocar cámaras ahí para ver cómo la fauna los utiliza o no para cruzarla. Y a partir de ahí está hablado con el ministerio cosas que se podrían llegar a hacer a futuro. Pero esa zona particular es bastante compleja porque está la Sierra de las Ánimas que es un corredor biológico sumamente importante con una alta biodiversidad de interés. Y del otro lado de los balnearios hacia la costa también hay una zona bastante rica y ahí hemos tenido registro mucho vasudirá atropellado por lo que tenemos previsto empezar a monitorear. Dentro de algunas medidas que nosotros queremos generar es trabajar con restauración porque muchas veces los puentes pasan mucho con los puentes cortan la vegetación hasta el curso de agua y eso no es lo mejor justamente porque estás dejando un parche vacío sin vegetación que también genera una fragmentación sumada desde la carretera. Eso también lo estamos evaluando nosotros ahora tenemos unos puentes en donde la vegetación basta el puente y otros que están que no tienen vegetación en los bordes y eso nos está permitiendo evaluar cuáles son los mejores o qué riqueza qué diferencia en la riqueza de especies utiliza uno y otro. La restauración mantener los los montes principalmente los corredores biológicos hasta el puente eso es fundamental. Pero también una cosa que se tiene en cuenta al momento de restaurar es que no se pueden plantar distintas hay que tener en cuenta las especies a plantar ya que por ejemplo hay especies de no se se dice que no es mejor no se puede plantar especies con frutos porque eso lo que hace es hacer mayor cantidad de aves en la carretera aumentando la probabilidad de colisión entonces es todo un manejo que se hace a nivel ecosistémico que hay que tener muchas pautas muchas puntas en cuenta para poder para poder implementar y ahí en el área de las ánimas una de las cosas que queremos dar es analizar los pasos los puentes que hay hoy en día los que son drenajes porque ahí sobre todo hay drenajes y unas vías antiguas y de ahí una de las medidas que creemos que podemos empezar a implementar una vez hablado de eso es restaurar vegetación sobre todo del centro de la carretera o poner un vallado para evitar que las especies circulen que sería un vallado bastante largo pero bueno para eso tenemos que vamos a instalar ahora en breve cámaras trampa para empezar a analizar qué es lo que está pasando ¿no tenemos más preguntas? ¿qué tal? tengo una pregunta ¿qué? con respecto ahora que hay como se están arreglando muchas rutas quería saber si tienen alguna devolución de las empresas constructoras las viales o de las de mantenimiento si hay como les pasan información o si saben si si ellos como recolectan o hacen bitácoras de los atropellados no hoy en día no nos pasan información ahora tuvimos ya el primer contacto justamente porque están arreglando los puentes que estamos monitoreando y los van a tener trabajo para arreglar vamos a tener el primer taller con la empresa Cienza para empezar a meter esta temática dentro de la empresa y empezar a fortalecer y darles herramientas a las empresas para aplicar en el territorio incentivando también al registro de FAVRA sé que el ministerio de transporte hay varios funcionarios del ministerio de transporte si nos pasan información pero las empresas en sí aún no no nos han pasado bueno muchas gracias bueno agradecemos muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos los presentes de todos lados y bueno espero que la que vean en YouTube en YouTube del Museo de la General como todas las que venimos realizando y estamos en las órdenes para de ahí bueno las redes pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram distintas videos y fotos para mostrar los avances de los proyectos bueno muchas gracias gracias a ustedes